Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este espacio de oración y encuentro, a esta nueva forma de ir construyendo comunidad a través de la música, a través del campo. En esta oportunidad contamos con la participación de distintas personas a lo largo de toda Latinoamérica y los invitamos a rezar y a reflexionar en torno al valor de la solidaridad. Para esto te recomendamos que antes de partir busques un lugar cómodo, un lugar que te ayude a la oración, a ir haciendo silencio tanto exterior como interior. A los que les sirva lo invitamos a antes de partir quizás cerrar un ratito los ojos, respirar profundo y ir conectándonos con este momento que queremos vivir con nosotros y para con nosotros. Muy bienvenidos nuevamente. Esto es Ubuntu. En estos tiempos de incendio, que se han visibilizado tantas injusticias invisibilizadas en nuestra sociedad a nivel nacional, latinoamericano y mundial, se hace sumamente necesario que hagamos una reflexión en torno a la solidaridad. Nuestra espiritualidad ignaciana nos invita a hacer de nuestra propia vida una constante entrega a los demás, que sea reflejo de una opción preferencial por los más pobres, por los más necesitados. Desde Argentina nos recuerdan que tenemos el deber de denunciar las injusticias y de comprometer nuestra acción, haciendo de nuestra vida un constante servicio, y que solo si ponemos a disposición de los demás todo lo que somos y todo lo que tenemos, podemos lograr la construcción de la tan anhelada justicia social. Y la primera pregunta que me hacía llegar Vale es ¿Cómo veo la solidaridad en mi país? Creo que es fundamental ver cómo está mi propia solidaridad. Leí ayer Cariel Gibran, el profeta, y en un poema, él dice ¿Para qué vas a guardar si todo va a perecer? Entonces yo creo que el servicio de un país, la solidaridad de un país, se mide en las acciones individuales y en el servicio de cada uno de sus habitantes. Y mientras nosotros sepamos que nosotros somos seres de servicio, el país también lo será. ¿Qué se entiende por solidaridad? Viene muy bien un cuento africano, ya que estamos hablando con Ubuntu, de un antropólogo que estaba en una tribu, Zulu, y le pide a los niños, le dice vamos a hacer un juego. Este juego va a consistir en que yo voy a poner una manzana en un árbol y el primero que llegue a esa manzana se gana toda esta cesta de manzanas. Lo primero que hicieron fue mirarse uno al otro, se dieron la mano y subieron todos juntos al árbol a buscar la manzana. Entonces el antropólogo le pregunta ¿Pero por qué han hecho eso? O sea, si la idea era que gane uno. Y uno de los niños les contesta ¿Cómo podemos estar felices uno de nosotros si el resto no lo está? ¿Cómo se vive la solidaridad? Pues yo creo que la solidaridad se vive cuando uno es abundante, cuando uno tiene mucho para dar. Entonces la primera solidaridad creo que se vive con uno mismo. ¿Qué es lo que yo necesito? Creo que se relaciona con saber de verdad quiénes somos. Si de verdad nos consideramos hijos de Dios no podemos ser menos que abundantes. Creo que mi vida espiritual se relaciona con la solidaridad porque el servicio me hace ser más espiritual. Yo creo que tenemos que saber que tenemos un espíritu solidario. Nuestra misma esencia es solidaria. No tenemos otra opción que serlo porque viene de Dios. Todo viene y está llamado a servir a un otro. Entonces yo creo que mientras más servimos más nos conectamos y mientras más espirituales somos estamos más cerca de dar más amor al mundo. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro si te quitan la teta y te cambian de cuento no te tragues la pena porque no estamos muertos llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo Si te anclaran las alas en el muelle del viento yo te espero un segundo en la orilla del tiempo llegarás cuando vayas más allá del intento llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón no permitas que te anude la respiración no te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Cristo con su ejemplo y su mensaje nos invita a vincularnos desde la horizontalidad a reconocernos como hermanos los invito a escuchar y acoger en el corazón el siguiente testimonio y a cantar con gozo este himno de esta eternidad que nos regalan desde el salvado La solidaridad para nosotros es apoyar a una causa incondicionalmente y creo que eso perfectamente lo sabemos demostrar como hermanos salvadoreños un ejemplo muy reciente es cuando vivimos la tormenta Amanda que fue una tormenta bastante desastrosa acá en el país y ver como muchos de nuestros hermanos salvadoreños se unían a pesar de tener en medio la pandemia como se unían para llevar alimento llevar alegría llevar incluso techo a las personas que estaban en los albergues eso prácticamente es una forma muy sincera de demostrar la solidaridad y de explicarla como la vivimos desde acá de El Salvador desde la espiritualidad creo que es importante reconocernos vulnerables muchas veces y solicitar apoyo cuando lo necesitamos es importante también saber escuchar y cuando somos nosotros quienes escuchamos ser unas personas pacientes porque eso también define la solidaridad estar ahí cuando una persona lo necesita y se muestra vulnerable frente a nosotros muchas gracias les saluda el ministerio de alabanza renacer desde El Salvador para poder compartir con ustedes esta alabanza de Guillermo Cuellar vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cada cual cada cual su favorete tiene un puesto y una misión hoy me levanto muy temprano ya me espera la comunidad hoy subiendo alegre la cuesta voy en busca de tu amistad vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cual el costado purete tiene un puesto y una misión venimos este corazón santa de la libertad son sonate San Salvador San Vicente y San Miguel vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión Dios invita a todos los pobres a esta mesa como un porle a fe donde no haya agraparadores y a nadie le falta el conguer vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión Dios nos manda ser de este mundo una mesa de fraternidad trabajando y luchando juntos compartiendo la propiedad vamos vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión desde Honduras nos invitan a dar más y a encarnar hoy el magis solo lograremos el anhelado futuro de paz si comenzamos a construirlo hoy San Alberto Hurtado decía el hombre con sentido social no espera a que se presenten las situaciones extraordinarias para actuar reflexionemos y cantemos esperanza a vos que gusto saludarles y mandarles un abrazo en la distancia a Chile lo tenemos en el corazón y damos gracias al Dios de la vida porque tuvimos la oportunidad en Magis Centroamérica 2019 de tener ese encuentro Honduras y Chile agradecidas y agradecidos con el Dios de la vida por esa oportunidad en medio de tiempos tan inciertos estamos viviendo la solidaridad desde ese compromiso desde esa energía que nos motiva esta espiritualidad ignaciana estamos asumiendo el escuchar el clamor de los sectores más empobrecidos de la gente que necesita más de nuestra ayuda incondicional a través de la solidaridad porque tenemos que sentir el dolor de los demás en nuestra propia carne y hacer esa entrega generosa así como nos llama nuestra iglesia y sobre todo nos llama nuestra espiritualidad ignaciana a pesar de los tiempos tan difíciles que vive Honduras sobre todo porque la corrupción y la impunidad ha incrementado más en este tiempo de pandemia sentimos que como jóvenes ignacianos estamos comprometidos a entregar más a dar ese Magis porque Honduras nos necesita Latinoamérica nos necesita tenemos que sobrevivir y solo lo podemos hacer si estamos conectados y conectadas si damos el más que San Ignacio de Loyola nos ha enseñado desde Honduras estamos convencidas y convencidas que el futuro solo puede ser de paz por eso en este espacio les compartimos la canción que se llama así el futuro solo puede ser de paz de Son de Pueblo interpretada por nuestro compañero del equipo Magis Honduras Julián Aguilar un abrazo en la distancia el futuro solo puede ser de paz y ya viene y por ella no le da pena descarribir el futuro solo puede ser de paz y ya viene y por ella no le da pena descarribir no le da pena descarribir debemos pedir lento y con apuro y con tu suave brisa que arrullar y con tu audaz viento que arrastra debemos pedir con la inocente sonrisa infantil y con tu sabia mirada de ansiada con tu voz que enciende el pueblo solidario en el norte y con tu risa de ansiedad y justicia hacia el sur no le da pena el futuro solo puede ser de paz y ya viene y por ella vale la pena arriesgar y vivir el futuro solo puede ser de paz y ya viene y por ella no le da pena arriesgar y vivir no le da pena arriesgar y vivir debemos pedir para soltarnos y amarnos para llenarnos de angustias y de miedo para llenarnos de encuentros y esperar acaba de llegar de una vez si tu vas abrazada de justicia y con tus canazos repletos de vida con tu inocente y osada ternura y con tu voz que derrama futuro el futuro ¡sabes! ¡es el futuro y el futuro solo puede ser de paz y ya viene y por ella vale la pena arriesgar y vivir el futuro solo puede ser de paz y ya viene y ya viene y por ella vale la pena arriesgar y vivir vale la pena arriesgar y vivir vale la pena arriesgar y vivir ¡sabes! 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 desde México y Colombia nos invitan a vivir con radicalidad el Evangelio nos recuerdan con su canto tantas situaciones de injusticia y de violencia de la cual son víctimas miles de personas en nuestro continente la invitación es a reconocer en cada una de ellas al propio Cristo a un Cristo que vive y a un Cristo que sufre reflexionemos y cantemos Jesús nos invita a vivir su Evangelio con radicalidad su rostro se hace presente en miles de personas que reclaman sociedades mucho más humanas en nuestros países varios escenarios piden a gritos que nos hagamos más sensibles que salgamos de nuestro querer e interés de nuestros deseos personales por ejemplo en México los pueblos indígenas son un gran ejemplo de solidaridad siempre nos invitan a compartir el pan y a repartirlo con todos y todas Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana que embarazada atravesó el estrecho Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados que en el bosque son como desechos pero por nosotros y por nosotros de la nigeriana muchas y muchos creen que existe justo y generoso en la por nosotras y por nosotros y por nosotros y sin piedad Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro que llevaron con arma de combate Alguien lo vio en los bordeles sucios de la nigeriana junto a la nigeriana que bendió su Padre que no se puede verá por nosotros y por nosotros y por nosotros y por nosotros muchas y muchos creen que existe justo y generoso verá por nosotros y por nosotros y sin piedad que si somos iguales todas y todos si somos iguales ante sus ojos Alguien lo vio entre los huesos de las mexicanas desplendigados por todo el desierto Alguien lo vio cuando el sicario se guardó el revólver y entre los noches descansaba el muerto Ven a por nosotros y por nosotros de la noche muchas y muchos creen que existe justo y generoso Ven a por nosotros Ven a por nosotros y por nosotros Ven a por nosotros Muchas y muchos creen que existe justo y generoso Ven a por nosotros y por nosotros y sin querer Hemos realizado un viaje espiritual a lo largo de América Latina rezando reflexionando y cantando en torno a la solidaridad Terminamos esta tercera versión de UNTU con la invitación que nos hacen los hermanos de Perú a salir al encuentro y al servicio de los más necesitados Pasar desde la contemplación a la acción Seamos un fuego que encienda otros juegos El Perú es un país solidario y generoso Hoy estamos atravesando una situación muy complicada Sin embargo encontramos personas que no se quedan quietas que no solamente observan sino que buscan diferentes maneras de poder ayudar acompañar y estar para los más vulnerables Hoy por hoy la solidaridad se vive de una manera mucho más activa de una manera mucho más viva en donde nos identificamos con el sufrimiento del hermano en donde buscamos y queremos que ellos estén bien para nosotros también sentirnos bien como Dios siempre ha querido para cada uno de nosotros sus hijos La espiritualidad ignaciana nos permite ver estas circunstancias tan adversas como oportunidades para poder acompañar a los más necesitados La vida nos ha de brindar muchas oportunidades para poder ayudar pero para estas personas tal vez nosotros somos la única oportunidad no debemos esperar para servir Hay fuego en ti que puedes compartir no debes esperar para servir Fuego soy no hay fuego sin amor yo quiero ser Señor dulce y dolor cuando te encuentres en la oscuridad cuando creas que todo va a mal cuando tus pasos vayan marcha atrás y la tristeza te empiece a voltear tú no debes temer confía y ya verás cuantos podemos luchar Hay fuego en ti que puedes compartir no debes esperar para servir Fuego soy no hay fuego sin amor yo quiero ser Señor dulce y dolor tristeza tristeza abre miedo soledad las personas dejaron de amar sentados sentados nada vamos a cambiar salgamos todos al mundo incendiar María María aquí estoy si lo pides yo voy te entrego mi corazón el fuego en ti que puedes compartir no debes esperar para servir fuego soy no hay fuego sin amor yo quiero ser Señor tu seguidor tu seguidor hay fuego en ti que puedes compartir no debes esperar para servir fuego soy no hay fuego sin amor yo quiero ser Señor tu seguidor tu seguidor hay fuego en ti fuego en ti fuego en ti hay fuego en ti en ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.